Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amados, mi gente bella, mi gente preciosa, mi gente amado. ¿Qué más decirle? Espero en el Señor que todos se encuentren bien. Yo amanecí con un dolor de cabeza hace como cuatro días que estoy pasando por unos dolores de cabeza bien horribles ya que tengo sainos y migraña. Pero eso, yo lo contrarresto en el nombre del Señor. ¿Qué le va a estar trayendo Cocina de Anitta en esta tarde hermosa? Bueno, voy a estar preparando un pescado a mi manera. Vamos a la mesa de trabajo y a los condimentos y al proceso. ¿Ok? Todo va a ser en ese sartén. Y hoy no voy a usar la estufa regular mía. Hoy voy a usar esta estufa. Esta estufita. Quiero decirle algo de esta estufita. Este... Yo había comprado esta estufita hace un año y algo, ¿verdad? Entonces, como yo no soy tan profesional leyendo inglés, bueno, me las paseo por ahí, pero no leo inglés tan profundo, ¿verdad? Entonces, había tratado de usarla, pero no me había trabajado. Yo decía, pero es nueva, ¿qué pasa? Bueno, llegó el hijo mío de Boston, Gilber Gandía, Gilber Gandía, gracias, un beso. Y yo le dije, mira, a ver si tú la traqueteas, porque es nueva. Y... Él empezó y me dijo, tráeme dos o tres sartenes y pa' aquí, pa' allá. Bueno, unos no trabajaban y otros trabajaban. Depende, no todos los sartenes trabajan. Es decir, los sartenes, este... Estos sartenes así, quiero dejarles saber por qué. Muchas personas, a lo mejor muchas de ustedes, les ha pasado igual. Estos sartenes así, no trabajan aquí. No trabajan, no los tratan porque no trabajan. Estos de teflón, tampoco. No trabajan. Estos así, estos casos, estos calderos así, tampoco le van a trabajar. La verdad. Estos sí. Y lo que son las ollas de aluminio, sí. Este es el que yo voy a estar utilizando para hacer mi pescado. Todo va a estar aquí. No lo voy a echarle al horno. Lo voy a hacer todo el proceso aquí. ¿Ok? Así que... Y le voy a decir algo. Esta estufa trabaja 100% más que nuestras estufas regulares. 100% más rápidas. Estas estufitas son fenomenales. Ok. Aquí... Ok. Este es el pescado que yo voy a estar haciendo. Y va a ser dos, pero para qué. Eh... Si yo no me los voy a comer los dos porque son grandísimos. Esto es una tilapia roja. Una tilapia que se está riendo. Yo ya le hice los cortes. ¿Ves? Los cortes. Le hice bastante cortes por los dos lados. Entonces ahora... Con servilletas la voy a estar secando. ¿Para qué? Para cuando yo la tire al sartén no me chispetee. Aunque ahora es que yo la voy a condimentar. ¿Ok? En la linda sartén yo voy a hacer todo. Como le dije. ¿Ok? ¿Qué tiene este preparativo que yo hice aquí? Esto tiene de todo. Miren. Esto fue lo que yo usé ayer para los rabos de langosta. Esto tiene de todo, de todo, de todo. Tiene ajo fresco. Tiene cilantro. Tiene adobo completo. Tiene cúlcuma. Tiene paprika. Tiene orégano. ¡Wow! Aceite de oliva. Esto tiene de todo. Por eso es que ven todo esto aquí. ¡Oh! Entonces lo único que yo le voy a agregar ahora es un toquecito de vino rojo. rojo. Que es este también que está aquí. Yo uso estas botellitas mucho. Estas botellitas son de jugos de manzana. que yo no las botellitas. Que yo no las botellitas porque yo las utilizo mucho. Yo las utilizo demasiado de mucho. Demasiado de mucho. Entonces... ¡Ay! Voy a echar un chispitito aquí. Un chi. Como media cucharadita porque me encanta. Me encanta su aroma. Entonces ahora... Entonces ahora, por aquí, esto va a estar acompañado. Voy a echarle dos ajos. En slice. Voy a echarle pimiento morrón. Voy a echarle pimiento rojo, amarillo y verde. Voy a echarle hongos. Este... Hasta ahí. Ya voy a poner la sartén aquí. Todavía no la voy a prender. Dejenme retirar mi papel de toalla de ahí. Todavía no la voy a prender porque le digo que esto... ¡Ay! Mi madre. Esto es... Con un volantín. Entonces, como aquí nadie come pescado. Pues yo le hice a mis nenes, este, coctilla al horno. Barbecue. Rips. Y... Con... Papá majada. Y yo como voy para la iglesia, para los estudios ahorita. Pues entonces... Pues me como esto. O si no lo dejo preparado. Miren qué belleza. Le echo por dentro. También... Por ahí. Por ahí. Le echo por aquí. Por todas las... Las heridas que le hice. Por todas las... Las cesáreas. Ja, 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 ja. Miren. Entonces aquí lo que voy a estar haciendo. Miren qué belleza. Miren. Esto tiene un olor y un sabor... Tremendo. Entonces ahora... Como ustedes saben que el pescado... Eso está rápido, rápido, rápido. Pues ahora yo lo que voy a hacer es... Miren. Qué bonito, ¿verdad? Vuelta y vuelta ahí. Miren. Entonces ahora yo voy a estar... Cortando... El ajo... A mí... Se me cayó, pero yo no lo hago. Porque este ajo es... Cabezón. Este ajo tiene muy grande. Y a mí me encantan los ajos así. Ya esto tiene ajo molido, pero... Este ajo así es... A mí me encanta comérmelo. Ahora es que yo voy a prender... Ustedes ven qué rápido hace. No sé si lo oyen. Aquí yo voy a tirar mi ajo. A dorarse. Deben chequear... Que tengo que hacer unas cosquitas... Para llegar ahí... Para la iglesia. Creo que ya están... Ay María, esto tiene un olor. Ay... Sí, 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 sí. Ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Estaba teniendo la mirada a un señor. Gracias. Y ya está. 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 La espina de aguita nunca está tranquila. Nunca está libre. Libre, no, tranquila. Tranquila siempre estoy. ¿Sabes? Pero libre. Ahora le voy a Ay que lindo Quedaron doraditos Quiero tirar este Pero como es tan grande No se que hago Este aquí le voy a tirar Lo que son Los Mimentos verdes Mimentos verdes Amarillo y rojo Los voy a calcear También le voy a estar echando Un poquito de Este Pilantrillo Es más pero voy a calcear Esto va a estar A A costar En una cama De ensalada verde Que yo tengo Ajá Lo tengo en 425 Miren que belleza Esto no llega Esto no llega a salsa Esto no llega a nada Esto lo que tiene Es un olor Tremendo Entonces cuando ya El vino Se le haya Ya sabe que lo que le eché Un chichirada Se le haya Este Le voy a echar No, no le voy a echar nada más Esto es para La ensalada Que lo que le pongo En lo que el pescado Ahora voy a estar Echando el pescado Ahí ¿Verdad? A la gente Le digo que yo A mí me encanta Alimentarme Y yo hago esta receta Así Porque yo quiero Que ustedes también Se alimenten De esta manera Porque si uno no se alimenta Uno va a llegar A dos o tres años más Entonces ahora voy a pasar Lo que es El plato de presentación Para terminar De preparar ¡Padre María! ¡Qué olor! ¡Dios mío! Le voy a echar Un chispitito de Pimienta negra Que tenía también Pero esto me encanta Y de pimienta cayendo No está bien cayendo Para que me pique un poquito ¡Oh! Esto está Mi gemelite Todos estos ingredientes Van a estar En la cajita De descripción ¿Ok? Todo Y a la hora De servir Le voy a echar Lo que es también A exprimir La mitad De un limón Entonces ahora Le voy a echar ¡Uh! Es restar Que descubra La mitad ¿Dónde está? ¿Dónde está Mi cojo? A su espada Cuando uno hace Vídeo Mi gente No tiene Tanta cosa Esto está ahí ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Pueden ver por ahí? ¿Qué se pueden ver? Se lo voy a llevar Miren ¡Qué cosa más hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Esto está tremendo Entonces ahora Vamos a preparar Esta 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 lechuga Tiene Zanahoria Es rallada Tiene pepinillo Y La lechuga Aquí encima Están Mis Céscaros Acostados Aquí en esta canita Y va a tener También Almendras Esta almendra Tiene Esta almendra Sale Socorro A mí me fascina Con Aceite Aceite Aliva Eso es todo Lo que va a tener Esta Déjenme echarla Todo Si me sobra Un chip Yo lo guardo Y cuando venga De la glacia Miren Me doy Para abajo Ahí El final Que va a estar Mi pescado Miren Que belleza Oh Y se me olvidaba Algo Mi Tomate A mí me encanta El tomate No mucho Esto es pedacito Está por aquí Porque no voy a dejar El tomate Que está Lo estable Por ahí Para que se vean Bien Bien bonito Entonces Wow Bien Embajarle Para que no se me queden Porque imagínense Ustedes Y si se me queden Que va a comer Lanita Ay Pues nada Ay Miren Miren esta piel Miren esta piel Que cosa divina Amigente Ah Aleluya Bien Bien De la Miren Esta mitad Para decir Miren Miren Estaba Haciendo Estas cortetas Para llevar Para la iglesia Y por poco Se le quedaron Miren 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 Que cocina Ya la panita Estamos aquí Esperando Regreso En lo que Está No le quiero Tomar tiempo Ok Ni Enferrarlos Vamos A sacarlos Miren 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 Ahora es el tiempo de exprimirle nuestro limón por encima miren díganme cuánto no se comerían este supulento plato ah díganme si no esta es la comida de cocina de Anita espero que esta receta haya sido del agrado de todos ustedes mi gente amada aquellos que no se han suscrito al canal de cocina de Anita no pierdan tiempo suscríbanse activen la campanita para que reciban las notificaciones y denme share 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 así que me despido con un beso y un abrazo desde cocina de Anita para el mundo completo los amo un montón vámonos vámonos gracias por ver el video no no no